...más grandes, pero las chicas, a ver, ¿qué más tienes ahí en tu vida? Bueno, yo te voy a contar que en el año 1970 me salió un trabajo a la ciudad de Puebla y nos fuimos a radicar allá. Y no imaginaba los cambios que iban a suceder en los próximos años. Fue algo maravilloso porque el cambio fue inmediato. El Señor nos estaba preparando para algo muy importante que iba a suceder en nuestra familia y en nuestras vidas. En esa ocasión nos encontramos en la ciudad de Puebla. Siete hijos, tú, Reina, Yolanda, Laura, Gustavo, Guillermina, Blanquistela y Fernando. Este fue el mejor año de nuestras vidas porque fue el año en el que conocimos el Evangelio del Señor Jesucristo. Llegaron a nuestro hogar los jóvenes misioneros con el mensaje de salvación y de felicidad. Yo no sabía nada en cuanto a religión. Yo solo vivía como cualquier persona. Pero este mensaje cambió nuestras vidas. En 1975 nos bautizamos. Mi esposa, Guille, yo, Reina, Yolanda y Laura. Porque eran los que estaban en la edad del bautismo. En 1975. Y aquí, en este librote, aquí está escrito, dato histórico. Bautismo en la familia Romero. También este año acababa de nacer nuestro hijo Fernando. Cuando, después del bautismo, empezó una vida nueva. Conocimos al Padre y a Jesucristo y empezamos a progresar. En 1978. Pasaron tres años y nuestro progreso iba en aumento. Fue una hermosa mañana que estábamos en la capilla en la ciudad de Puebla. Cuando el Obispo Santos Maldonado, no sé si te acuerdas de él, Santos Maldonado. Nos llamó para decirnos que nosotros como familia ya estábamos listos para ir al templo. Para ser sellados como familia eterna. Con toda honestidad, yo no entendía nada. Pero nos habían enseñado que la obediencia era un mandamiento. Y eso fue lo que hicimos. Obedecimos. Y al cumplir con las cosas de Dios, las bendiciones empezaron a llegar con más frecuencia a nuestras vidas. Y esta fue la primera vez que pisamos la casa del Señor. Fue el templo que está en Mesa, Arizona. Es un testimonio que anoto aquí como familia por ser obedientes. Y ahorita que estoy leyendo esto, yo recuerdo, yo recuerdo que en esa ocasión vivíamos en Puebla. Pero yo no trabajaba en Puebla. Yo tenía un empleo en la Ciudad de México. Y nada más los fines de semana estaba yo ahí en la casa con ustedes. Tú ya estabas grande. Tú ya habías conocido al que más adelante iba a ser tu esposo. Yo recuerdo que te acuerdas muy bien de una ocasión en que estábamos en la capilla. Un joven que era ex-misionero. Yo me di cuenta que te echó el ojo allá. Éramos nosotros nuevos y él se interesó mucho y empezó a rondar ahí. Y, ah, cómo lo quería yo correr. No, cómo lo quería yo correr. No, ya iba a empezar a ir los... ¿Cómo les llamaba yo? Los pilotes. Los pilotes. Ya habían empezado aquí los pilotes a dar de vueltas. Y en esa ocasión, la semana que íbamos a ir al templo, llegó rápido. Pasaban unos dos meses cuando el obispo Santos Maldonado nos llamó y nos dijo que ya estábamos listos para ir al templo y ser señalos. Me acuerdo muy bien que en esa ocasión yo le dije a tu madre que preparara todas las cosas, que preparara todas las cosas porque no me iba a ir a trabajar. Y había yo avisado que necesitaba un permiso y un préstamo. Llegué al trabajo, me puse a trabajar y cuando llegó el viernes fui con mi jefe inmediato, un ingeniero era allá. Y le dije, ingeniero, ¿sabe qué? Pues ya llegó la fecha de lo que platiqué con ustedes hace como un mes, que necesitaba yo un permiso y un préstamo. En ese tiempo eran 7 mil pesos. Pero 7 mil pesos era mucho dinero en ese tiempo. Yo ganaba 300 pesos a la semana. Así es que para pagar 7 mil pesos nomás imagínate cuánto me iba a tardar. Bueno, pero a mí no me interesó nada. Yo lo que dije, necesito ese dinero, necesito el permiso y nos vamos a sellar. por acá, por allá, por Puebla más bien, estabas tú preparándote también, porque ya habían formalizado su relación tú y Juan, porque Juan es el nombre de mi yerno, Juan de Dios, quién sabe qué eternidad de Dios, pero no tenía nada, pero así era su nombre, Juan de Dios Guajardo. Se iban a sellar también, junto con nosotros, se iban a sellar el matrimonio eterno. Entonces ya estaban haciendo planes también por ese lugar ahí en Puebla, para cuando yo regresara el fin de semana, porque ya los camiones y ya la excursión ya estaba lista para salir. Me acuerdo que salía el sábado, el sábado, y se necesitaban 15 días, porque en esa ocasión, el templo más cercano que había estaba hasta la ciudad de Mesa, Arizona, en Estados Unidos, que habíamos preparado, pasaportes o permisos, no sé qué cosa era lo que teníamos, pero ya estábamos listos. Nosotros íbamos a ir a sellarnos como familia. Pero, ahí están las situaciones que uno hace planes, uno pone, pero Dios dispone. Se llegó el fin de semana y le dije a mi jefe inmediato que necesitaba yo el dinero y el permiso y me va diciendo, no, maestro, maestro Romero, ¿cómo cree usted que le voy a dar permiso? Si mire nomás cuánto trabajo tenemos, no le puedo dar permiso. y le dije, bueno, pues es que me dé permiso o no me dé permiso, yo no voy a venir porque voy a ir al templo. Si no va a venir usted a cumplir con su trabajo aquí, pues entonces me firma un papel de que renuncie para yo conseguir otra persona que venga a cumplir con el trabajo que hay aquí. yo no pensé nada. Pues está bien, ¿y dónde le firmo? Que la renuncie. No pensé nada más que en que tenía yo que ir al templo. No fue hasta que ya venía yo en el autobús, en el autobús de la Ciudad de México a Puebla pensando en el camino trescientos pesos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Ahora ya me quedé sin trabajo. Pues llegué a casa, tu mamá ya estaba ahí preparada y ya tenía las mochilitas con la ropa de los demás niños y... llego yo ahí y le digo, fíjate que pues traigo malas noticias, pasó esto y esto y esto y esto otro. Yo creo que estabas tú, estaba Juan. en esa ocasión porque cuando llegué yo y que les di la noticia dijo, dijo Juan en esa ocasión, no se preocupe, hay un hermano que tiene mucho dinero y ha hecho favores, ha hecho préstamos a algunos hermanos que han necesitado. Pues vamos a verlo y nos preparamos y fuimos a verlo. Me acuerdo que fuimos al mercado en esa ocasión y llegando allá con este hermano nos dio la noticia y dijo, sí, tengo dinero pero no les puedo prestar. Desgraciadamente muchos hermanos, muchos miembros de la iglesia han quedado mal, han quedado mal y no les puedo prestar ni los cinco. Desde donde vimos buscando algún medio para poder lograr nuestra nuestra meta, y no, se nos hizo muy noche, la madrugada, la una, no sé qué hora, regresamos a casa y con las manos vacías nos acostamos, no sé si dormimos, yo creo que muchos no pudimos dormir en esa ocasión y el día siguiente teníamos que estar en la estaca, era allá en Puebla, en la estaca de Atacuera, es la estaca, estaca la paz, estaca la paz. Ahí llegamos y lo primero que hice fue ir con el presidente de la estaca, me acuerdo muy bien el hermano Mejía, el hermano Mejía y el presidente de la estaca, le dije, presidente, hermano Mejía o presidente, no me acuerdo como le dije, fíjese que vengo a avisarle que no vamos a poder ir a la excursión a la ciudad de Mesa de Arizona para asillarnos porque me pasó esto, esto, y le empecé a contar la historia. Ya después de que le conté la historia me dice, hermano Romero, ¿cuánto necesita? Y me habían dicho que siete mil pesos. Dice, venga conmigo, venga conmigo a la oficina. Dice, ¿viene su familia? Sí, presidente. ¿Traes los equipajes? Sí, presidente. Venga conmigo a la oficina. Llegamos a la oficina y me, no me hizo firmar ningún documento, nada. Me dijo, hermano Romero, abrió un cajón y sacó el dinero. Me dice, aquí están siete mil pesos. Pero presidente, le dije yo, ¿cómo le voy a pagar? ¿Me quedé sin empleo? Dijo Dios, proveerá, hermano. Cuando usted se normalice después de que pase esto, usted sea generoso con sus ofrendas. Suya, Matías, la iglesia. Sea fiel. ha pasado muchos años, muchos años han pasado y hasta ahora, últimamente, me he puesto a pensar ¿por qué? Llevaba yo a la familia, ¿por qué llevaba los equipajes? Si sabía yo que no iba a ir, yo iba a avisar que no iba a ir, ¿por qué llevábamos todo? ¿por qué? Nos fuimos al templo, nos sellamos y todo muy bonito, muy contento. Nos gastamos el dinero, fíjense a las tiendas de Éceres, pero lo más importante fue que fuimos a ese santo lugar y ahí todos vestidos de blanco, hermanito Fernando, blanca, ella, todos ahí. Dimos uno por uno, sellados, como familia. cuando regresamos a la fe de Puebla, ustedes ya, ya estaban sellados, estaban casados. Recuerdo que llegamos un sábado, el domingo tuvimos reunión reunión de testimonios, todos pasamos, compartimos nuestros testimonios de la experiencia que habíamos tenido el domingo. El lunes yo le dije a tu mamá, pero voy a México, voy a la ciudad de México, voy a buscar a mi a mi amigo Leonardo Marquetti. Voy a decirle que necesito trabajo, a ver si sale de algo, para que me pueda acomodar. Fui a Marquetti, ero, mero, como no hablaba muy bien, ero, mero, ¿cómo estás? Pues bien, maestro, yo ya contento, habíamos sido sellado, habíamos ido a conocer un país que ni siquiera nunca habíamos pensado, bueno, yo nunca había pensado ir a pisar por ahí esos lugares, esos suelos, y menos ir a un lugar tan hermoso como es el templo de mi es Arizona. Me dice, ¿dónde estás trabajando? No, fíjese que no estoy trabajando en un terreno de empleo y vengo por eso. vengo a molestarlo, a ver si sabe usted de algún trabajo que me pueda recomendar o algo. Más bien, recomendar. Y me dijo, Romero dice, ¿y dónde quieres trabajar? No, pues, donde sea. estás viviendo en Puebla. Sí, maestro, estoy viviendo en Puebla. ¿Te gustaría trabajar en Puebla? Claro, claro que sí, cerquita de mi familia. Yo estaba trabajando en México, y nomás no me llegué, fin de semana. Claro que sí, me gustaría trabajar en Puebla. sacó una tarjeta y anotó, ¿verdad? Y me dice, mira, mañana te presentas con esta persona. Ya me dio la dirección en donde se encontraba. Se dedicaban a reparar los motores que nosotros conocíamos, ¿verdad? Y que ya habíamos, que ya había yo trabajado. Me dice, vas y te presentas con esta persona y es que vas de parte mía. El lunes cuando me regresé de Puebla, de México a Puebla, y el martes tempranito me presenté con una tarjeta. Ese mismo día, la vio el ingeniero que se la llevé y me dice, maestro, ¿cuándo puede empezar a trabajar? Inmediatamente, inmediatamente, traigo mi ropa para trabajar. Muy bien. Pase usted, pase usted para que presentemos a las personas que van a estar bajo su cargo. Me quedé a trabajar ese día, martes, ganando más dinero y cerquita de la casa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Trabajó en el sol sur por allá por el patio, allá en la casa que estaba en el columpio. Estuvieron un cuarto allá, en el cuarto de grande. Le dije, ya, conseguí trabajo y aquí cerquita, ya. Me acuerdo muy bien qué dijiste. No cabe duda que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Y eso me ha servido de testimonio, muchas veces se lo he contado, a muchas gentes. Dicen que es un buen testimonio. Y ahí fue ya nuestra buena conversión. Y de ahí para acá. Y se pasó mucho tiempo en el cual progresamos mucho. Y en una de las veces que volvimos a asistir al templo, encontramos a un grupo de hermanos que venían de las colonias mormonas de Nuevo Casas Grandes. Y platicando con algunos de estos hermanos en la mesona, me preguntaron qué era lo que sabía y qué era lo que hacía. Y yo les conté que era mecánico, motores diésel. Entonces me ofrecieron trabajo en mis casas grandes. Después de consultarlo con mi familia, decidimos cambiar de aires. Y desde entonces estamos aquí, en este monstruo de la... Lo demás pues ya lo sabes. Después te viniste tú con Juan. Primero me vine con Laurita, no la más. Después tú te viniste con Juan. Y pues creo que ha sido de mucho beneficio. De mucho beneficio. Hemos estado aquí. Hemos disfrutado. No, nos dijeron una ocasión. Si prueban de esta agua, ya no se van a querer ir desde aquí. Y después ya empecé a... a escribir aquí. Y tengo aquí cosas muy bonitas, ¿verdad? Y cosas tristes también. Recuerda, ¿verdad? Para papá en su cumpleaños. Un saludo en el día de tu cumpleaños. 7 de abril de 1982. Papi, con amor partí. Día del padre. Te deseo con todo cariño. Que pase. Muy feliz este día. Que eres padre y muy especial. Te quiero mucho. Marica Romero. Y aquí otra vez vuelvo a anotar. Nací en México, Distrito Federal. El día 7 de abril de 1935. Mis padres, Felipe Romero Flores. Que nació en la ciudad de Puebla el día 2 de febrero de 1910. Mi madre, Felipa Torres Rodríguez. Que nació en México en el Centro Federal el día 26 de mayo de 1908. Los padres de mi papá fueron Guitaro Romero y María Flores Anzalda. Los padres de mi mamá fueron León Torres, Petra Rodríguez. Bautismo en la ciudad de Puebla. El día 11 de enero de 1975. Junto con Torán de Junín. Y ahí va, poco a poquito. Pasó tiempo. Pasó mucho tiempo. Aquí está un recuerdo muy especial. En que hubo un baile. ¿Qué quiere decir, Pepe? ¿Blanca? Blanca, por qué no. Recuerdo histórico. Aquí está. Nacimiento de Laura, 16 de agosto de 1962. Bendición de mi nieta, hija de Laura Romero y José Luis. Nombre. Ángel, Laura, Barboza Romero. La capilla de Pablo Frontera, Ciudad Juárez, México. ¿Ya estábamos acá? 5 de febrero de 1989. Fíjate. Capilla. 5 de febrero de 1989. ¿Qué es Bautismo? Y nacimiento de Gustavo. Gustavo, 15 de julio de 1964. Verónica Prieto, su esposa, casamiento de Gustavo. Nacimiento del primer hijo de Gustavo. Verónica Prieto, 26 de julio de 1989. 189, un hombre, Luis Gustavo Romero Prieto. Llegan. Llegan. Están haciendo las cosas. Aquí está. Estás viendo tu hermana Blanca. Aquí está tu hermana Blanca con tu madre. Aquí están unos niñitos que ahora ya son papás. Ya son papás. Pepito, cuando la llegue a ver. Pepito, David y Cindy. Aquí dice. Este pequeño hijo de mi nieto, Pepe, David, San, Cindy. Dijo que mi hija de Blanca. Romero. Aquí está tu tarjeta. Es maravilloso. Querido papi, espero que hayas pasado ese día de San Valentín feliz. Y quería recordarte que te quiero mucho, Fernando Romero. Yo solo quiero decirte que te quiero, Fernando, por catorce años. Ese lo bautizamos aquí. Ese también, quién sabe si se acuerda o no se acuerda. En el que estoy con tu mamá. Baila. Me ha gustado mucho el baile. Querido papi, aunque no estamos ahí, siempre nos acordamos de ti y de todas las cosas que nos has enseñado. Espero que pase un feliz día con toda la familia. Me recuerda que te queremos mucho, mucho amor, Laura. Y... Y... Aquí eran vísperas de que se acercaba. De la boda de Blanca. Sí. Pero se acercaba la fecha, la fecha en que tu mamá se iba a ir. Aquí estamos juntos con nuestra hija Blanca Estela. En el día de fútbol, 8 de diciembre del 89. Al año siguiente iba a fallecer. Esta es una foto de las últimas que tomamos cuando mi esposa tenía vida. Feliz y sonriente. Sin imaginar que muy pronto dejaría este estado y seguiría con nuestro Padre Celestial. A preparar el camino para su familia. Otro dato histórico. Es el mismo, el casamiento de Blanca. El dato recuerdo de mis hijos en el día del Padre también. Al igual que mi esposa, agradezco a Dios por el privilegio que me dio de ser Padre y tener unos hijos muy especiales. Y saber el propósito de nuestra existencia. Gracias. Gracias Padre. Por mis compañeros y mis hijos. Y por tu amor. Tan grande para conmigo. Uno de tus hijos imperfectos. Y sigue lleno de cosas hija. Yo creo que lo dejamos para después. Un aniversario de boda. Este fue el último. El último. El último. La última tarjeta que me dieron antes que te envíe a tu mamá. Y de que hay algunas cosas de lo que sucedió. Cuando ya fallece. En aquel día trágico. ¿Qué quiere? Bueno, dejamos para. Bueno. Estaba fluyendo. Estaba fluyendo. Estaba de la noche. Estaba de una cosa dura, pero también eso. Nos ayudó a ganar a unirnos también antes. Sí. No, pues son cosas que tienen que pasar. Y que suceder. Y que suceder. Y este. Ni modo. Nunca estamos preparados. No estamos preparados. También eso. Le debemos a la iglesia. Yo estaba allá en aquel país. Sin papeles. Como un. ¿Cómo se llama? Ilegal. No, ni legal. No, ni legal allá. Y no sucede eso. Yo no pensé en nada. Yo le hablé al presidente de la rama y le pedí ayuda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Presidente, le cito ayuda. Ayude. Eso te lo contamos luego. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Felicidades, abuelo. Este me lo mandó una vez. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí. 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 Y si tú no fueras mi abuelo, yo te adoptaría. Y te daré esa abuela. Y tu nieto, tu hija y tierno, que te quiero mucho. Familia, pajar. Y ahí están, hija. Ahí están los recuerdos para cuando tengan ustedes sus hijos, tu familia. Tengo una antes de que le cierras ahí. Tengo una carta de una hermanita. Conozco a Jessica. Jessica Méndez. ¿Para que la lea? ¿Eh? Para que la lea. ¿Quieres que te la lea hoy? Sí. Jessica estaba enfermita. Hicimos un... Planeamos ir a visitarla y para irle a dar una bendición a la ciudad de Chihuahua. Estaba muy mala, me acuerdo. Sí. Le dimos su unción, su bendición, y nos retiramos de ella. Y ella, después de que se refuso, escribió esta carta. Él dice lo siguiente. Dice, qué grato es, es oír la voz de un amigo, mirar su cara sonriente, o sentir la calidez de su abrazo. Una de las bendiciones más bellas de la vida es tener un amigo con el que podamos contar en los buenos y malos momentos. Los amigos verdaderos y fieles son, no cabe duda, un tesoro. El amigo toca nuestros corazones y fortalece nuestro espíritu con sus palabras, su toque, y algunas veces con el solo hecho de estar ahí, sin decir palabra. Los amigos son una luz brillando en la oscuridad. Agradezco de todo corazón su gentileza y mi afecto por las muestras de cariño demostradas durante mis problemas de salud. Reciba mis más respetuosos y cariñosos saludos. Gracias. Intentamente, Jessica Méndez García. Aquí, ¿sabes? ¿Sabes? Nuestros actos, ¿verdad? Son recompensados. Y ya tú lo sabes, ya lo tienes ahí, porque está esta carta aquí. Aquí está también otro dato histórico. Seguida por tiempo y eternidad, nuestra hija Laura Romero, con el hermano Ernie. No quiso el otro hombre. No quiso. No quiso cambiar su vida y hacer las cosas bien. Y se quedó. Se quedó solo. Por ahí está una foto de Laura con todo. Un montón de hijos. Muy bonito. Pues que el Señor los bendiga, ¿no? Hijos. Y no, no crean que, que no vamos a pasar por tribulaciones y por problemas. Hoy hablábamos del albedrío en la iglesia. Y decíamos que Dios nos ha dado la luz para que no, para que no andemos en la oscuridad. Pero somos pancabezones y hacemos sufrir a, a veces, a las personas que más queremos con nuestras acciones, ¿no? Y las acciones que tomemos, van a ser para bien o para mal. Si son buenas, nos van a conducir a un estado de felicidad. Y si son malas, nos van a conducir a un estado de desdiche y de dolor. Y lo malo que no, no más a nosotros, sino que afectan a terceras, terceras personas. Y sufrimos, nos enfermamos. Y a veces decimos, ¿qué hice mal? Si yo les enseñé esto, yo les enseñé lo contrario, precisamente para que no sufrieran. Pero tienen la libertad de escoger. Y gracias a ese don que nos ha dado el libre albedrío, vamos a recibir lo que, lo que queramos nosotros. Un estado de felicidad eterna, un estado de condenación eterna. No hay más. La oposición de las cosas. Esto se los comparto en esta noche. Pidiendo que podamos, mis nietos, mi nieta, que está aquí presente, mi nieto. No están los demás. Están estos dos pequeños aquí todavía. Pero recuerden que las decisiones que tomemos en la vida van a ser para una cosa, para otra. Nada más. Si somos obedientes, como abuelo, aunque fue muy tarde cuando tomó esa decisión que tienen ahí grabada, que hubiera, que hubiera dado haberla conocido antes, antes. Ahora son, han pasado muchos años y, vamos, estoy muy feliz. Perdí a mi compañera, pero encontré a otra compañera. Es muy especial. Después platicaremos de ella. Hemos sido muy felices, hemos disfrutado. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos da el Señor, pero cada día que pasa tratamos de disfrutarlo y de vivirlo y de servir? Ese es nuestro propósito, servir. Servir a nuestros semejantes y amarlos como nosotros mismos. Esto lo comparto con humildad en esta hermosa noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.